¡Ey! ¿Qué? ¡Pastebronía! Bienvenidos a un nuevo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y hoy no estamos en el Modo Carrera todavía porque quería enseñaros esto Ha salido una nueva actualización de FIFA Y parece que han arreglado cosas en Modo Carrera o no No está demasiado claro, la verdad, a mí no me queda claro Bueno, aquí vamos a ver los cambios que hay con esta nueva actualización, ¿vale? Han cambiado alguna cosa en Ultimate Team, pero vamos a lo que nos interesa, que es el Modo Carrera, ¿no? Los clubes ya no realizarán ofertas de transferencia o cesión A un jugador que no puede aceptar el traspaso a ese club ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pues no lo sé, no sé ¿Por qué un jugador, es que cualquier jugador realmente puede aceptar el traspaso a un club? Entonces, no termino de comprender esto ¿Van a llegar menos ofertas todavía? Es que es algo que no termino de entender Pero vamos a seguir leyendo Este cambio se ha hecho para evitar situaciones en las que un jugador incluido en la lista de transferencias o cesiones Recibía constantemente ofertas de equipos a los que no ha aceptado el traspaso Pero vamos a ver El problema no es que reciba esas ofertas El problema es que las rechace El problema no es que reciba esas ofertas Es normal que reciba esas ofertas El problema es que ese jugador las rechace ¿Por qué rechaza irse? ¿Cuando aquí no está jugando? ¿Cuando está transferible? ¿Cuando tengo intención de vender a ese jugador? El problema es ese El problema no es que reciba las ofertas En fin Se realizaron actualizaciones en el sistema de transferencias y cesiones Para representar a más jugadores y nacionalidades de clubes Como parte del proceso de toma de decisiones que un jugador realiza cuando decide si acepta una oferta Bueno No sé qué significa eso tampoco, la verdad No sé a qué se está refiriendo con eso, la verdad Me está queriendo decir que hay más probabilidades de que un inglés fichó por un equipo inglés O de que un español fichó por un equipo español ahora No sé si tiene algo que ver con eso Creo que sí No lo sé Tampoco me voy a ir puesto caso Se realizaron actualizaciones en el sistema de transferencias y cesiones Para considerar la posición de un jugador en su actual club En comparación con la posición que tendría en su nuevo club Esto es clave Esto es clave Los jugadores antes no se iban porque se iban a equipos de mierda Pero si ahora los jugadores Interpretan, consideran Que van a ser titulares en un equipo A lo mejor estamos en el Madrid Estamos hoy en el Madrid Tenemos un jugador del filial No nos interesa, queremos venderlo Y recibimos una oferta de un equipo de segunda Pues claro, en mi equipo es promesa Pero en ese equipo de segunda lo mismo es clave Lo mismo es importante Y claro, eso el jugador lo tenía que tener en cuenta Antes no lo tenía Parece que ahora sí Parece Y también sigue diciendo por aquí Hemos corregido los siguientes errores Los jugadores en la lista de cesiones No tenían en cuenta que lo estaban A la hora de decidir si aceptar la oferta de cesión a otro club Claro Por esto cuando tú aceptabas una oferta de cesión Y ponías al jugador transferible Claro, el jugador interpretaba que estaba transferible Y decía Joder, pues si estoy transferible voy a aceptar irme Vale, por esto existía el bug de la cesión Ahora en principio ese bug de la cesión ya no va a ser necesario Porque el jugador va a ver que está cedible Y va a entender que se tiene que ir Eso al menos es lo que dice aquí En cambio los jugadores que estaban en la lista de transferencias Si tenían en cuenta que estaban en la lista de transferencias A la hora de decidir si aceptar la transferencia a otro club Por eso existía el bug de la cesión Después de haber hecho un repaso de esto Vamos a comenzar ahora sí que sí Con el modo carrera de Madrid Parece que han arreglado cosas Lo que no me termina de quedar claro Es eso de recibir menos ofertas Cualquier jugador se puede ir a cualquier club Esto es una realidad ¿Por qué no se iba a poder ir un jugador de mi equipo al Alcoyano? No está en el jugador de Alcoyano ahora mismo Pero pongamos el ejemplo Pues sí se puede ir Entonces lo que no entiendo es eso de De que ahora como que se van a recibir menos ofertas Ahora Las cosas estas que no están claras Los traspasos que no están claros No sé El juego va a interpretar que va a haber traspasos imposibles A mí lo que voy a dar a entender con eso Es que el juego va a interpretar que hay traspasos imposibles Y como el juego va a interpretar que hay traspasos imposibles Pues directamente no te voy a mandar ofertas Pues no lo sé No sé si esa es la solución No lo creo la verdad Yo no creo que esa sea la solución Pero bueno Tenemos una oferta por Yago Palacios del Leipzig Vamos a negociar parece que sea corta Vale parece que si esto Parece que esto por ejemplo si es normal ¿no? Que el Leipzig se lleve a Yago Palacios Pues si es normal Eso es lo que parece Pues bien Pues bien supongo Supongo que Que sí Que bien Estamos en el mercado de invierno ¿vale? Y supongo que ahora recibiremos Alguna que otra oferta Teníamos el tema de Bueno el tema de fichar jugadores gratis El problema es que no No había jugadores Para fichar realmente ¿verdad? Creo que esto ya lo estuvimos viendo en el anterior episodio Y no había realmente jugadores que acabasen contrato Y que nos pudiesen servir Mira Ederson 90 de media Creo que no tenía 90 de media No Bueno Sí igual si tenía 90 de media Lo que no tenía eran 6 meses de contrato Vamos a echar un ojo Teníamos a Rashford por ejemplo Que tenía 89 de media Y nos lo podíamos llevar Y teníamos a Kovacic Son los dos jugadores que acaban contrato Y que podríamos traer gratis al equipo Necesidad de traerlo Ninguna Pero yo lo voy a meter en lista Lo voy a meter en listas Para estar informado Y si vemos que algún club Intenta ficharlos Pues igual nos metemos nosotros Por ahí por medio Para molestar un poco También tenemos el tema de los jugadores Estos prometedores Que bueno Tenemos alguno Que otro interesante por aquí El portero este japonés no es malo Este es el Riyan de Cristiano Y este es un sueco Que está bastante roto la verdad Creo que solo Sí, solo tenemos a estos tres Y por último aquí Aquí no creo que haya nada que ver ¿No? Aparece Davinson Sánchez por ejemplo Pero no nos interesa No acaba contrato Tampoco Sule Tampoco Kimpembe Es que de los que acaban contrato Tienen que salir en la otra lista Y si no sale en la otra lista No acaba contrato evidentemente Así que nada Ya hemos visto un poco todo No vamos a hacer Ningún fichaje en principio En este mercado Podría salir Brahim Si sale Brahim El sustituto es Peter Price Que no sé si lo tenemos Ahora mismo en plantilla O está cedido la verdad Ricky Pudis Tiene 86 de media Ya podría salir Mitchell tiene 86 de media Podría salir Valerio Vázquez Tiene 87 de media Podría salir Pero no es necesario Cuando Yo pongo el límite De que los jugadores Empiecen la temporada Con 85 de media A partir de ahí Si durante la temporada Suben Se pueden mantener ¿Que los podemos vender? Si Los podemos vender Pero no sería Una No sería algo obligatorio Voy a buscar El Riyan de Iniesta Lo tenemos aquí En el centro de traspasos Por casualidad Riyan de Iniesta No No tenemos al Riyan de Iniesta Aquí Lo decía Porque podríamos vender A Ricky Pudis Ricky Pudis Es un jugador Que no nos va a servir En el futuro Tiene 88 de potencial Que está bien Pero no es un jugador Que nos vaya a servir En el futuro Así que podríamos ir A por el Riyan de Iniesta Que ahora mismo No sé cómo se llama Tío No sé cómo se llama El Riyan de Iniesta Tío Vamos a buscarlo En la liga Vamos a buscarlo En la liga japonesa Que supongo Que estará allí Vamos a buscar Al Riyan de Iniesta Y lo vamos a tener Por ahí Por si acaso ¿Vale? Por si acaso Vendiésemos a Ricky Pudis Que es algo Que no descarto Porque realmente Tampoco tenemos Ningún medio centro En el equipo Que nos pueda hacer Esa función Aquí lo tenemos David Jason Amagata Arimani Todo una joven promesa Tiene el mismo potencial Que Ricky Pudis Pero bueno Ahora mismo es joven Y es eso Lo que nos permite Ponerlo como suplente Ricky Pudis Lo voy a poner transferible Lo voy a poner transferible Y no lo voy a vender Hasta no saber La media del Riyan de Iniesta Vale Porque igual El Riyan de Iniesta Ahora mismo Está flojísimo De media No tengo ni idea No, ver ofertas no Tío Ver ofertas no Vale No me han dado Al inicio de la lista Gracias Le vamos a poner transferible ¿Vale? El Riyan de Ricky Pudis Valerio Vázquez y Mitchell A ver ¿Tenemos sustitutos En plantilla? Realmente no 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 tenemos sustitutos En plantilla Y no creo que sea necesario Fictar jugadores Así que de momento No voy a cederlos Ya los cederemos El próximo verano Vamos ahora Al partido contra la Real Sociedad ¿Vale? Vamos a mirar el calendario Creo que era Copa Contra Valencia Tuvimos el partido de Ida Ganamos 2 a 1 Nos la jugamos en la vuelta Y nos la jugamos con Con los titulares Por supuesto En Mestalla Filip Payak Que está lesionado Creo que era una lesión leve ¿Vale? Por eso no lo voy a cambiar Voy a poner a Arthur Sí que es verdad que Arthur Va a jugar ahora Jugó contra Valencia antes Va a volver a jugar Contra Valencia ahora después Pero creo que Mira, para un partido Tampoco nos vamos aquí A rayar mucho Marca lasagna Lasagna Se pronuncia lasagna ¿Verdad? Creo que sí El GN En francés Creo que se pronuncia Como una ñ Tampoco sé si es francés Creo que este jugador Es italiano No sé Ha empatado Valerio Vázquez Ha empatado Valerio Vázquez Y Mitchell de segundo Vale, vale, vale Que estaba tardando ya en llegar al gol 2-1 Ganamos a la Real Sociedad Y ahora a pensar en la Copa A pensar en el Valencia Esa eliminatoria Que es complicada Es complicada la eliminatoria Tío Puf No sé qué esperar No sé qué esperar Oferta de cesión por Valerio Y de traspaso por Granero Hablábamos de que No iban a mandar Ofertas de mierda ¿Vale? Según la actualización Según lo que han dicho Ya no iban a mandar Ofertas de clubes Que no pudiesen fichar A los jugadores Así que entiendo Que si yo acepto esto Vasco Granero Se va a ir al Nottingham Forest Yo entiendo eso Yo entiendo eso No sé si Será así o no Vamos a Hacer que sea Una cesión corta De Valerio Al Torino Y no voy a No voy a hacer Bugs de cesión ni nada No vamos a hacer Bugs de cesión Porque en principio Eso lo han arreglado Vamos a comprobar Hasta qué punto Es verdad que han arreglado eso Mugou tiene ya 80 de media Así que habrá que Quitarlo de aquí ¿A quién podemos entrenar? Valet Valet, Valet, Valet Bandas Aquí está Tomás Valet Vamos a poner a Tomás Valet Vamos a poner a quién más Pedro Jesús Pedro Jesús Creo que también es banda Aquí está Vale Vamos a poner Vasco Granero no Garnier Garnier Si no me equivoco Es lateral izquierdo Vale Y todavía hay que poner A dos más Porque a Mugou lo voy a quitar Sandoval Vamos a poner a Sandoval Camilo Sandoval Que está bugeadísimo Pero no me he fijado Igual con la actualización No he arreglado Lo miraremos ahora Y me queda otro por poner Vamos a poner a Cedric Rousset Que tiene 58 de media No tenía mal potencial En su momento Vamos a subirlo a 60 A ver qué potencial Tiene realmente Y lo de Sandoval Vamos a comprobar ahora mismo Si lo han arreglado o no No tiene pinta Ya os digo yo Que no tiene pinta Pero vamos a verlo Por cierto Lo de las sesiones Y eso Lleva mal Desde que salió el juego Y lo han arreglado A 21 de marzo Por lo menos Lo han arreglado Yo pensaba que no lo iban a arreglar En todo el año Pero sí Mira han tenido el detalle De arreglarlo Vale Vamos a entrar aquí Directamente Menos un mes de contrato Y no se puede negociar Bueno Sigue habiendo Bugs gordos Como ese de Sandoval Que no está claro Qué va a pasar con él Pero parece que este De la sesión Bueno Parece Parece por lo que han dicho Vamos a esperar Vamos a ver Qué acaba pasando Pero mira el manager del año Anda pues muchas gracias Muchas gracias la verdad Yago Palacios al Leipzig Y Valet al Torino Vamos a aceptar Y no voy a hacer Bugs de cesión Ni nada Voy a aceptar simplemente Y a ver qué pasa Y ahora Gales Que evidentemente Voy a rechazarla Tenemos intención De volver con la selección española No con la de Gales Vale bien Dos mensajes Dos mensajes Y el partido contra Valencia Rueda de prensa Y Vidal Parreu Que gracias mister No es que haya jugado mucho La verdad Pero de nada Vamos con el equipo titular Arthur que está perfectamente El resto del once también Y necesitamos No perder Si no perdemos Estamos en la siguiente ronda Cuidado El Valencia viene de ganar 4-0 al Tenerife Y juega en casa Marca Asensio Ahí está Ese gol de Asensio Es muy importante Porque el Valencia Ahora tiene que meter tres El Valencia Para eliminarnos Tiene que meter tres Comienza Tierney La remontada del Valencia No es coña Es coña No, no, no Es coña La caseta el segundo No, no puede ser No puede ser No puede ser No, no, no Tío Mbappé Gabriel Jesús Arthur Prórroga No, prórroga no Tío Penaltis no Penaltis sí que no Penaltis sí que no En la caseta ¿Qué dices, tío? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Qué juego de mierda En serio Qué juego de mierda El factor casa En mayúsculas, tío Es que Es que en serio, tío Es que lo he dicho de coña, tío He dicho Gol de Tierney Comienza la remontada Y me gana 3-1 al Valencia, tío Es que se está riendo de mí Este juego, tío Ni actualizaciones Para arreglar sesiones Ni mierda, tío Quitad el factor casa Este de mierda, tío Que hay una simulación Es increíble, tío Es una asco la simulación, tío Es una asco la simulación, tío No sé ni a qué le he dado Es una asco la simulación, tío Es una asco En serio, tío ¿Qué dices? Me va a meter 3-1 al Valencia, tío ¿Qué me va a meter un 3-1 al Valencia, tío? ¿Qué me va a meter un 3-1 al Valencia? Vaya tela, tío Vaya tela, eh Vaya tela Vaya tela, tío Una temporada Aquí íbamos sobradísimos, tío Era una temporada En la que estábamos yendo Sobradísimos, tío Y nada Y llega el Valencia 3-1 Digo, marca el tierna Y comienza la remontada Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí ha comenzado la remontada Sí 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 Mira que hemos empezado ganando Hemos empezado ganando el partido Y nos ha metido 3 después Mierda, tío En serio Es una mierda Bueno Primeras impresiones De la actualización Son buenas Son buenas las primeras impresiones Porque hemos cedido a Palacios Hemos vendido a Granero Porque ya habíamos aceptado Varias ofertas Y no se había ido Y hemos cedido a Valet Buenas impresiones De momento De la actualización El factor caso Sigue estando Y va a seguir estando siempre Pero El tema de cesiones Parece que lo han arreglado Parece que lo han arreglado En cierta medida Pues nada Pues Ojo Porque ahora Nos volvemos a enfrentar a Valencia Este partido No acaba 3-1 Ni de coña Yo os aseguro Que ese partido Que tenemos ahora De liga contra Valencia No acaba 3-1 Ni de coña Es que ni de coña De hecho es más Es probable que ganemos Sí, sí Es probable que ganemos Ese partido de Valencia Dicho queda No, igual no Igual ahora nos mete 4 Quién sabe Estamos ganando Con gol de Arthur Sale 1-2 Geray Sale Ricky Puig Mark Abraham en segundo Pues bien Diopel 1-2 Ya, ya Pero Diopel 1-2 Y fuera Adiós Ganamos al Atletic 1-2 Es que lo de la copa Tío Es ridículo En serio Es ridículo Lo de la copa A ver Porque se me ha ido Un jugador de aquí Ya no tengo más Para entrenar No, no tengo Nadie más para entrenar ¿Quién es el que más media Tiene de aquí? No, mirad No voy a entrenar A que más media tiene Voy a entrenar Al que menos No por nada Sino para que llegue Ya a 60, tío Cuando llegue a 60 Pues pondré Un entrenamiento más A Pedro Jesús Que es el que más media tiene Vale, vamos a Seguir Vamos a seguir Bueno, hemos vendido jugadores Hemos vendido Vasco Granero Hemos cedido dos jugadores Tenemos una ahí pendiente Pero de momento No hay ofertas por Neymar No hay ofertas por Isco No hay ofertas por Courtois No hay ofertas por Renato Sánchez Hay cosas bien Como también hay cosas mal Hay cosas bien Como también hay cosas mal, tío Llevamos medio mercado Y no hemos recibido ofertas Por los jugadores más importantes Del equipo Jugadores de 91 Courtois 90 Isco 89 Neymar Y 86 Renato No hemos recibido ofertas Por esos jugadores ¿Qué pasa? Que consideran los equipos Que es imposible Llevarse a esos jugadores No lo sé Yo no lo considero imposible Están transferibles Quiero venderlos Gol de Vinicius Empata Fabián No, el Valencia Tiene ganas de tocar los huevos El Valencia Tiene muchas ganas De tocar los huevos, tío Pero no va a ganar 3-1 Es que ni de coña Gana 3-1 Bueno, al final Lo de antes ha sido 2-1 Y otro gol es la prórroga, ¿no? Pero tampoco va a ganar 2-1 De hecho, no va a ganar No va a ganar No va a ganar Con este resultado Es que al Valencia Le habrían hecho falta Dos goles más Para eliminarme Dos goles para eliminarme Al Valencia Le habrían hecho falta Con el 1-1 Que bueno Que al final No son dos goles Porque con el 2-1 Y penaltis Y en penaltis Me gana, ¿no? Pero Pero es que es lamentable, tío Es lamentable Es lamentable La eliminación Contra Valencia Siguen desapareciendo Jugadores aquí Rousseff Se ha ido cedido Pues nada Otro menos Nos estamos quedando Casi sin reservas Y sin el casi Vamos a poner a Jesús Y vamos a poner a Voy a poner a Garnier Porque a lo de Sandoval Le hemos metido un entrenamiento Pero yo no sé qué pasa Con ese jugador Yo no sé si Si va a desaparecer Algún día del equipo Garnier de 69 Pues muy bien No tiene gran potencial El Garnier Pero bueno Para ir tirando Vamos a avanzar Tenemos ahí El Sevilla Se impone a sus rivales Sí, muy bien Maravilloso Estamos Estamos a 10 Del segundo A ver Esto no lo entiendo, tío Antes ha llegado Nada más Empezar ha llegado Una oferta por Brahim Del PSG de cesión Ahora ha llegado Una de la Juve Este jugador No está cedible ¿Verdad? No debería No Este jugador Está transferible No entiendo Las ofertas de cesión Que están llegando, tío A ver Dicen que no van a llegar Ofertas imposibles Y me llegan ahora Ofertas de cesión De la Juve Y al PSG Por ese jugador Y al mismo tiempo No me llega oferta Ni por Neymar Ni por Isco Ni por Purtuán Ni por Renato Pues no entiendo Yo no entiendo David Jason Amagata Arimani Rillen de Andrés Iniesta Oferta de cesión Por Jesús Por un momento He pensado que era Por Gabriel Jesús Y ya me iba Ya me iba a rayar aquí Muchísimo Pero no Es por Pedro Jesús Del Colonia Y aquí tenemos Una feta por Ricky Puig Que según el juego Puedo pedir 100 millones Perfectamente Pues yo no me voy a quedar corto La verdad Yo voy a pedir 100 millones Yo voy a pedir 100 millones Y 76 el mínimo Venga A ver cuánto está dispuesto A pagar el Bayern Por él Y aquí El Rillen de Iniesta Que tiene 78 de media No es una gran media Pero sí Podría ser el sustituto De Ricky Puig Sin ningún problema Se quedaría Centro del campo Con Tonali Filipe Payak Y este jugador Perderíamos evidentemente Porque 86 Y 78 Pues hay 8 puntos de media Pero bueno Sería Regenerar ahí Un poco Jugamos contra el español Vale Muy bien Acabamos de tener Dos partidos seguidos afuera Y ahora de repente Tenemos 3 en casa Pues vale 3 en casa Y el Fenerbahce En Champions Pues muy bien Ahora mismo La verdad es que La situación es cómoda Al final La copa Bueno Pues habernos quitado la copa Va a hacer que nos centremos En liga Y con 10 puntos de ventaja Que tenemos ahora mismo Pues la liga Se nos pone muy de cara Sin el cansancio De la copa Con un partido por semana En liga Vamos a ir bastante cómodos Y también nos podremos centrar Por supuesto En la Champions Cuando llegue Que no le queda mucho A ver que hago Vinicius Después Gabriel Jesús Después otra vez Vinicius Se ha lesionado Asensio Gabriel Jesús Ha fallado un penalti Marcan la P Gabriel Jesús Que vuelve a marcar ahora 5-0 Vaya partido 5-0 Con un penalti fallado Y una lesión Una lesión Que espero que sea leve Si la lesión de Asensio Es grave Tenemos un problema No puedo vender a Rikipuis Si es grave Acuerdo para la cesión de Jesús No puedo vender a Rikipuis Si es grave Porque tenemos ahora mismo Dos semanas Vale Porque claro Si yo vendo a Rikipuis El centro campista suplente El mejor centro campista suplente Sería Tonali Con 82 de media Hablamos de que Asensio Tiene 93 11 puntos más Es una diferencia brutal Seguramente Seguramente si hubiese Si hubiese vendido a Asensio Seguramente habría fichado Otro centro campista Mejor que Pasa el de la moto Seguramente habría fichado Un centro campista De 84-85 de media En vez de fichar A Rikipuis O quizá habría fichado Los dos No lo sé Pero Habría fichado a alguien Seguro Si no Si hubiese vendido A Rikipuis Que parece que sí Que lo vamos a vender Llevamos 22 minutos Hoy no vamos a jugar partido Creo que es algo evidente Voy a seguir un poco más Ya que hemos estado al principio Viendo lo de la actualización Y eso Vamos a acabar en mercado Y seguramente Veamos a hacer Primer partido Contra el Atletic Vale, vamos a ver Nuestros fichajes A ver que hemos hecho Bueno, hemos ganado 2 millones A la venta de Granero Y hemos cedido Varios jugadores No hemos fichado nada Ni siquiera Ni siquiera gratis Jesús Alcolonia Perfecto Y acuerdo para la venta De Rikipuis 79 millones Creo que nos costó 18 este jugador Voy a aceptar Iba a aceptar Vamos a guardar Y voy a pedir más Voy a guardar Y voy a pedir más Yo creo que lo puedo sacar más Yo creo que lo puedo sacar más De 85 millones Lo voy a poder sacar Esto lo podría hacer siempre Pero bueno Como tampoco tenemos Tanta necesidad De conseguir presupuesto Pero bueno Con Rikipuis Lo voy a hacer Para sacarle aquí Un beneficio máximo A este jugador Vale, pues vamos a pedir 85 millones Me parece una buena cifra Y ya está La verdad No hay mucho más que ver 85 Son 6 millones más De lo que ofrece Y puede llegar Es el Bayern de Muniz Podría haber pedido Más 85 Quizá Quizá podría haber pedido Más 85 Pero bueno Ya no lo voy a hacer Tenemos aquí Nuevos jugadores En prometedores ¿O qué? Ese es el Rien De Luis Suárez Guillermo Mavecino Delantero centro uruguayo Bueno Digo el de Luis Suárez Lo mismo es el de Cavani No lo sé De uno de los dos es Sin duda Seguramente de Luis Suárez Porque tiene potencial Para destacar El de Cavani No sé si tendría Tanto potencial Vale Me gustaría ver Lo de Clase Mundial A ver si hay algún jugador Que tenga cláusula O algo Vale Es que aquí tengo Calidad de titular Debería cambiar esto Por Voy a cambiarlo Vamos a editar La instrucción En vez de poner Calidad de titular Vamos a poner Clase Mundial Para que aparezcan Más jugadores 82 83 y media Que quizá para titular No nos vale Pero si para Si para suplente A ver Pero el puesto de Clase Mundial Tengo que quitarle De calidad de titular Porque si no Solo van a salir Top Mundiales Y no queremos eso Vale De momento me aparece A War Que tiene 91 de media Está jugando en el Barça 91 de media Pero este jugador Que potencial tiene A ver A ver A ver Este jugador Que potencial tiene Este no tiene Tanto potencial Este ha roto Ha roto potencial Este Pero vamos Seguro Vamos a mirar Un momento A ver Que encontramos Me gustaría Ver si encontramos Algo de calidad Este no nos interesa Este no es nadie Demuestra tener Un gran potencial Demuestra tener Un gran potencial Este está Una joven promesa Vale Voy a echar un ojo Así rápido A ver si encontramos Alguna así Con cláusula Y quizá nos pueda servir Monacholi Firpo No me interesa Este es el Rillen De Cristiano Este Rillen También de algún Central italiano Seguramente Barzali O Nucci Eeeh Se señón Mira se señón Acaba el contrato Pero no No nos interesa También acaba el contrato Rubén Neves Nah pero si ficho Si ficho Ficho a los top Que ya vimos No voy a fichar Jugadores de estos Porque no me interesan No Porque no me interesa Y porque solo quiero Fichar 3 jugadores gratis Pues hicimos ese límite Ah vale Estaba mirando aquí No encontramos jugadores Con cláusula realmente No es casi ninguno Mira este tiene cláusula Dios Es el Atlético de Madrid Se lo podríamos quitar Es defensa central Pero se podría fichar Perfectamente a este jugador Porque ahora mismo El Rillen De Thiago Silva Está un poco flojo Voy a meterlo en lista Y podríamos fichar Y podríamos fichar Este jugador así Para acabar el episodio Jodiendo al Atlético de Madrid Para acabar el episodio A mi me parece correcto Aquí no hay nadie Con cláusula Y estos dos No están mandados A ningún país Italia, Inglaterra España, Alemania Podríamos mandar uno a Francia Voy a mandar esta a Francia Y el resto El otro lo dejo libre Para que Miren el resto de países Del mundo Vale pues nada Pues vamos a mirar A Diop Vamos a fichar a Diop Si me apetece Fichar a Diop Bueno No sé que nos puede aportar Este jugador A ver nos puede aportar 84 de media Que no está mal Lo vamos a fichar Por menos en su valor Y lo vendremos La siguiente temporada Más barato Pagar y no negociar Con el club Voy a guardar partidas Antes de negociar Con el jugador Y le voy a robar Al Atlético de Madrid A Diop En el último día De mercado Me encanta A ver, a ver, a ver Estamos todavía en el mercado A ver si estamos fuera Y la voy a liar No, no, estamos todavía Estamos en el último día Y le vamos a quitar Al Atlético de Madrid A Diop Pues muy bien, tío Pues eso Eso lo tengo que tener Siempre activo, tío Tengo que tener puestos De clase mundial Siempre activo Para mirar jugadores Con cláusulas Que pueda robar Vamos a por Diop Ha sido un fichaje Así que ha surgido Ha surgido la ocasión Es un jugador Que está barato Y que es mejor Que nuestro cuarto central Y de hecho También es mejor Que el tercer central Nos va a ayudar Al equipo suplente De aquí a final de temporada Y la próxima temporada Lo venderemos Tiene 30 millones de valor Así que le vamos a poner 50 de cláusula Vale Le vamos colocando ya Una cláusula Por si se lo quieren llevar Antes de que acabe la temporada Incluso Y aquí Venga el sueldo Va a cobrar de doble De lo que cobra el Atlético Pero bueno Me da igual Pues fichamos a Diop Así para acabar el episodio No sé No sé No sé qué os parecerá Pero bueno Pues es un fichaje interesante Fijan de Thiago Silva Corraldo Santoso Se queda como quinto central Y la próxima temporada Pues ya Con más media Formará pareja Con Mignanelli Vale Pues me parece correcto Mejoramos el equipo suplente Porque al final El equipo suplente Se estaba debilitando bastante Ricky Puig es vendido Es lo que digo El equipo suplente Se estaba debilitando bastante Nos está pasando un poco Como al Madrid En la vida real ¿No? Vale Esto no nos trae Jugadores nuevos Bueno Me habría gustado Me habría gustado Que trajese Jugadores nuevos Para ver si alguno Tenía cláusula Para robarlo Vale A ver ¿Qué podemos hacer con esto? Quiero mirar A ver si hay algún jugador Algún centrocampista Que acabe contrato Sé que el episodio Ya se me está yendo de largo Pero quiero mirar Si hay algún centrocampista Que acabe contrato Y podemos traer Más barato Podemos traer más barato Me refiero a jugadores Que sean de menos de 23 años Evidentemente Si es mayor de 23 años No puedo ficharlo para ahora Vendría gratis La siguiente temporada Vale Creo que no hay ningún jugador De ese estilo Así que nos vamos a ir A por el Riyan este Y fuera Estaba ahí Sergio Gómez Pero nada No voy a fichar a Sergio Gómez Vamos a fichar al Riyan de Iniesta Ahora que me han vendido A Ricky Puig Y quizá Quizá nos vendría bien Otro jugador Quizá nos vendría bien Otro jugador Sergio Gómez Tiene Tiene 87 de potencial ¿Puede ser? Puedo fichar Creo que tengo espacio ¿No? Tenemos espacio Para fichar a ambos ¿No? Sí Vamos a fichar a ambos ¿Vale? Voy a fichar a los dos Porque Sergio Gómez Sí Venga Vamos a Voy a fichar a Sergio Gómez Y voy a fichar al Riyan de Iniesta ¿Vale? Pues mira Parecía que no iba a haber nada En este mercado Y al final Mira Diop Que ha surgido Porque tiene una cláusula Bastante asequible Lo vendremos más caro La próxima temporada Y después tenemos aquí A Sergio Gómez Que tiene 23 años Sergio Gómez Podría servir perfectamente Y también voy a fichar al Riyan de Iniesta Pues porque me apetece Me apetece fichar al Riyan de Iniesta Tiene 20 años Es más joven que Sergio Gómez Y Vendrá como reserva Pero se podrá quedar en un futuro Y además nos viene bien ficharlo Porque es que No tenemos centrocampistas Tío Tenemos jugadores de banda Tenemos defensas Porteros Laterales Del filial Estoy refiriéndome evidentemente Pero no tenemos centrocampistas No he guardado Y eso no me gusta Se le va No he guardado Y eso no me gusta Pero se le está yendo Uy Se te está yendo Se te está yendo Pero mucho Se te está yendo muchísimo Tío 38.800 Pero como Que tiempo Que no hay tiempo Que estamos en el último día de mercado Vale Yo creo que lo vamos a dejar aquí Vale No voy a seguir ya No sé cuánto tiempo llevo Llevo 30 minutos En serio Bueno pues Así compenso Lo de la actualización Del principio Dejadme un comentario Si queréis que busque algún Centrocampista Que pueda fichar Hemos fichado a Diop Que me parece un fintaje interesante Y en el siguiente episodio Ya ficharemos a Sergio Gómez Y a Lilian Dinesa Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!